Ni Santos cree en el proceso de paz de Petro con el ELN. Esto no se puede improvisar, dijo el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz del gobierno de Gustavo Petro con el ELN, al que calificó como incierto en una entrevista con la agencia EF, por José Gregorio Martínez para Parampos. El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos entregó al poder en 2018 sin haber logrado la paz total que hoy promete el actual inquilino de la Casa de Nariño Gustavo Petro. Ni el premio Nobel de la Paz por su cuestionado acuerdo firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FAD le permitió completar un pacto similar con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Por esta razón hoy pone en duda los diálogos del gobierno con esta narcoguerrilla que sigue secuestrando y cometiendo todo tipo de delitos en medio de las negociaciones, así como también ha seguido delinquiendo a los terroristas de las FARC agrupados en las llamadas disidencias, que echan por tierra la supuesta paz lograda hace 8 años. Nos falta por lo menos información o no nos han dado la información de qué es lo que realmente buscan, qué es lo que quiere el ELN, a dónde quieren llegar en esa negociación, qué marco jurídico van a utilizar para que tenga la legitimidad nacional e internacional, dijo Santos en una entrevista que ofreció a la agencia EPE desde el Hype Festival Cartagena sobre los diálogos de paz del gobierno de Petro con el ELN, a lo que agregó que hasta no tener esa información entonces es muy incierto el futuro de ese proceso. Santos sobre el proceso de paz con el ELN, no se puede improvisar. El exmandatario colombiano advirtió que un proceso de paz no se puede improvisar, ya que según afirmó para la negociación con las FARC, estudió con su equipo los procesos de paz de muchos países. Qué lecciones podíamos aplicar en el caso con las FARC, qué equivocaciones, qué propuestas y eso nos llevó a un proceso muy bien diseñado donde teníamos Plan A, Plan B, Plan C, prácticamente en cada etapa. Adicionalmente Santos destacó que gran parte de la inseguridad que hoy se vive en distintas regiones de Colombia es producto de una guerra ante los grupos criminales por el control del territorio para poder controlar los corredores del narcotráfico, eso es evidente. A esto añadió que para hacer la paz se requiere mucho rigor, mucho método, mucha planeación. Yo hablo por lo que nosotros hicimos. El proceso con las FARC fue un proceso milimétricamente planeado, muy estudiado. Sin embargo, el acuerdo de paz firmado en 2016 entre Santos y las FARC contra la voluntad de los colombianos que votaron NO en el referendo consultivo no vinculantes de este año, se derrumbó en 2019, cuando líderes de esa narcoguerrilla que formaron parte de ese proceso retomaron las armas y volvieron a la clandestinidad, agrupándose en lo que llamaron la segunda Marquetali. Tampoco se puede olvidar que no ha habido reparación a las víctimas, lo que mantiene a la impunidad como protagonista frente a una justicia que aún no llega. El accional criminal del ELN Y en lo que se refiere al ELN, no se puede olvidar que tras negarse a liberar a los secuestrados, condición puesta por el gobierno de Iván Duque, para continuar con los diálogos iniciados por Santos, el atentado cometido por este grupo criminal en enero de 2019 en la Escuela de Cadete General Santander de Bogotá, con un saldo de 23 muertos, incluidos el atacante, dinamitó toda posibilidad de volver a sentarse a negociar. A pesar de esto, Petro ha dado todo a cambio de nada. Confiando una vez más en la inexistencia de buena voluntad de los criminales, el actual mandatario colombiano firmó julio un decreto en el que se suspendió las operaciones militares contra el ELN como parte de un cese al fuego de 180 días que vencía este lunes 29 de enero y se prorrogó por una semana. Mientras tanto, las hostilidades del ELN, cuyos líderes han indicado que no tienen intención de dejar las armas, lo han cesado. Muestra ello por terro sembrado en el municipio de Portul, en el departamento de Arauca, con lanzamientos de explosivos contra las fuerzas públicas el mismo día en que se emitía el decreto. Y aunque el ELN ha insistido en que no comete secuestros apelando al descarado femismo de que solo tienen prisioneros y retenidos, el caso del padre del futbolista Luis Díaz en medio del supuesto cese al fuego dejó en evidencia la acción criminal de este grupo narcoguerrillero.